Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a seguir trabajando sobre cómo utilizar el teorema del residuo para integrar funciones, para hacer integrales definidas en variable real. Y para eso ya vimos un par de ejemplos anteriores, si tenemos unas funciones regulares, cómo podemos integrarlas, si tenemos una función que tiene algún cierto nivel de simetría, o sea que en vez de integrar solamente el eje real completo, utilizamos una fracción de un círculo para integrarlas, y hoy vamos a empezar a ver cómo podemos utilizar el teorema del residuo para hacer integrales angulares, y también integrales con dependencia de alguna función exponencial compleja. Entonces vamos con eso, básicamente van a ser dos casos, y la próxima clase vamos a ver otros dos casos más, y ahí acabamos con, o sea las aplicaciones del teorema del residuo para integrales regulares son muchas, pero aquí no es la idea de que veamos todas y cada una de las posibles combinaciones que se puedan hacer, si te van a ver las más útiles, y ya después de ustedes si necesitan hacer integrales regulares y se dan cuenta de que pueden utilizar el teorema del residuo, entonces las trabajan por su cuenta. Muy bien, comenzamos entonces con la clase de hoy. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a empezar a ver lo que son integrales de funciones trigonométricas, o sea definidas por ejemplo en un periodo de un ángulo, en este caso vamos a pensar en integrales que son de la forma, integrales por ejemplo de 0 a 2pi, entre la función que va a depender de seno y coseno, o sea funciones trigonométricas, integrales sobre la variable de teorema. Entonces eso es como el típico, la típica integral que les va a aparecer en muchos casos, por ejemplo si tienen que resolver un campo eléctrico, o etcétera, etcétera, es donde tienen que integrar sobre alguna dependencia angular, están estudiando una ecuación de movimiento, donde quieren calcular la distancia recorrida, y ese movimiento es un movimiento que se mueve angularmente, entonces necesitan integrar, sea como sea, integrar sobre algún nivel de funciones trigonométricas. En el caso simple, la integral va a ser una integral bien definida como la integral de coseno solamente, coseno de teta, la van a poder integrar sin necesidad de utilizar el teorio del residuo, pero van a existir otro tipo de integrales donde van a tener posibles divergencias, posibles puntos donde el integrándose hay infinito, y ahí en ese caso ya no es tan sencillo directamente integrar utilizando las herramientas que aprendieron en los cursos de cálculo integral. Entonces en este caso, como pueden ver, como les decía, la integral a la cual nosotros vamos a tratar de, vamos a poder resolver utilizando el teorema del residuo, son básicamente esta forma, integral de 0, 2pi, de una función que va a depender de coseno, o seno de teta, o combinación de ambas, y integrado sobre teta. Entonces, acá vamos a hacer el primer cambio con respecto a lo que habíamos visto para los casos anteriores. Si se acuerdan de los casos anteriores, si nosotros teníamos una integral del estilo, un integral y del estilo integral entre menos infinito, infinito, de f de x, de x, que eran los casos que habíamos visto antes, funciones regulares, lo que sea, aquí el cambio al plano complejo era directo. Nosotros decíamos f de x, ahora va a ser f de z, y por lo tanto vamos a poder hacer la integral de camino cerrado sobre un circuito donde uno de los circuitos, o uno de los trayectos que tenemos que seguir con nuestra integral de camino, tiene que ser el eje real. Entonces tenemos la integral y, más otros términos que son las otras integrales que van por los caminos. Este es el caso que vimos en la clase anterior. Ahora, en el caso actual, nosotros tenemos que hacer, ya no podemos directamente hacer el cambio tipo de 0, 2pi, de f, por ejemplo, de coseno de teta, de teta, y decir, bueno, yo ahora f de coseno de teta lo transformo en f de z, y hago la integral como fuera antes. Podría funcionar, la cosa es que en el plano complejo, ustedes estarían integrando en la variable real 0 hasta 2pi, simplemente. Eso sería su, por ejemplo, de color, ese sería su contorno de integración, si es que hicieran el cambio directo a que 0 es el punto en el eje real 0, y 2pi es el punto en el eje real 2pi. Y claro, tienen que hacer, ya sea, tienen que pensar cómo hacer que se cierre el contorno para poder transformarlo en una integral de camino cerrado, y poder hacerse el truco del teorema del residuo. Pero, ese sería el camino, aplicando lo anterior directamente en este caso, pero en realidad, uno puede trabajar en un sistema un poquito más simple, aprovechando de que son integrales que, por ejemplo, van de 0 a 2pi, eso quiere decir que están utilizando una variable angular. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a suponer que nuestra variable es parte del círculo unitario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, como nosotros bien sabemos que z lo podemos escribir utilizando la notación, la representación en exponenciales complejas, vamos a asumir que nuestra variable es directamente z igual e a la i t. O sea, vale decir que el módulo de z es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros lo viéramos en el plano complejo, la integral que nosotros queremos hacer, esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, la integral que queremos hacer es básicamente una integral integral que va sobre una circunferencia centrada, centrada en el origen y con radio 1. Esta cosa tiene radio 1. Entonces, si queremos integrar de 0 a 2pi, partimos en 0, nos damos la vuelta y volvemos y llegamos a 2pi y ahí tenemos una integral cerrada. Entonces, en ese sentido, nuestra integral que queremos encontrar va a ser ya, en su conjunto, la integral cerrada de nuestro cálculo. O sea, nosotros lo que vamos a querer, sea como sea, es transformar nuestra integral integral que va de 0 a 2pi, de f coseno teta, seno teta, teta, directamente va a ser igual a una integral cerrada sobre la circunferencia unitaria de una función g que va a depender de z, de z. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale g y cuánto vale z en este contexto. Entonces, como estamos hablando siempre de funciones que dependen de funciones trigonométricas, o sea, que son combinaciones de funciones trigonométricas, nosotros ya sabemos que al utilizar el cambio z igual e a la i teta, eso va a implicar que, por ejemplo, coseno de teta, que ya sabemos que es la suma de e a la i teta con e a la menos i teta partido por 2, utilizando el reemplazo de que z es igual a e a la i teta, eso va a significar que coseno de teta se va a transformar en z más z a la menos 1 partido por 2, ya que 1 partido por e a la i teta es e a la menos i teta. Lo mismo va a pasar con seno de teta, salvo que hay que cambiar un signo y multiplicar por un factor i, dividir por un factor i. Entonces, en este caso, seno de teta va a ser z menos z a la menos 1 partido por 2i. Y de esa manera vamos a poder hacer un cambio de variable en los cuales las funciones coseno van a ser combinaciones de z o z a la menos 1 y las funciones seno van a ser combinaciones de z, z a la menos 1. ¿Qué más es importante? Otro punto importante es darse cuenta que aquí estamos haciendo un cambio de variable y por lo tanto, el diferencial con el cual nosotros estamos integrando lo tenemos que transformar en este caso también. Vale decir que... Vamos a crear otra hoja. Vale decir que en este caso, como estamos con z igual a e a la i teta, nosotros vamos a querer e a la i teta, y nosotros lo que estábamos haciendo es integrar o estamos integrando, vamos a integrar sobre el círculo unitario. Entonces, la única variable que va a estar cambiando en nuestro número complejo va a estar asociado al parámetro, a la fase teta. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos encontrando es que nuestro diferencial de z z, en principio va a ser i por e a la i teta, d teta, y esto que está acá es z básicamente. Entonces, nuestro diferencial de z es i a la z por d teta, y nos damos cuenta de que d z partido por i z va a corresponder a d teta. O sea, sea como sea, lo que tenemos es que nuestra integral, que es la integral de 0 a 2pi, de una función f de coseno de teta, seno de teta, de teta, ahora cada una de sus partes se va a poder transformar. La integral de 0 a 2pi ahora es una integral cerrada, en un círculo unitario. f de z, o sea, f de coseno o seno, va a ser básicamente f de z, z, porque vamos a poder transformar cada una de sus partes en z o en z a la menos uno, y la parte que está asociada a d teta, esta vez va a ser d z partido por i z. Y de esa manera tenemos que eso que está ahí, como ahora podemos aplicar el teor en el residuo, porque ahora es una integral cerrada en el plano complejo, va a corresponder a 2pi por la suma de los residuos que existan dentro del círculo unitario, que estén contenidos en el círculo unitario, pero la función ya no es los residuos la función f de z, porque recibimos una contribución debido a la parte del diferencial. Entonces en este caso serían los residuos de la función f de z partido por i por z, donde z en este caso son los valores donde se encuentran los polos o los puntos singulares de los contenidos en el círculo unitario. Entonces eso va a ser súper importante que se den cuenta que en este caso, estas integrales, la función a integrar cambia porque recibe una pequeña contribución, en un factor 1 partido por 1 por z, debido al cambio variable de de z a de z. Entonces en ese sentido, la integral es bastante trivial, o sea, una integral que tengan de 0 a 2pi o de 0 a algo, van a poder hacer ese tipo de trayecto. Si hay una integral que no se cierra, la van a tener que cerrar de alguna manera, pero en general, la mayoría de las integrales que vayan de 0 a 2pi, ya saben de que la pueden cerrar sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a hacer el primer ejemplo, y como les dije en esta clase vamos a estar haciendo bastantes ejemplos, bueno, un par o tres, dependiendo del tiempo, pero en principio vamos a trabajar este tipo de integrales que aparecen, por ejemplo, en óptica, o en probabilidades o en distintos cursos, que es la integral del estilo, integral de 0 a 2pi de theta partido por 1 más a coseno de theta, donde a es una variable que va entre, bueno, con módulo menor que 1, y aparte a es un número real. Como pueden dar cuenta, coseno, si esto lo hubiéramos graficado en, vamos a ir a un poquito de matemática, de que no lo hemos usado en las últimas clases, si hacemos nuestra función f, perdón, f de theta igual a 1 partido por 1 más a coseno de theta, vamos a poner que el parámetro también es a. Entonces, si nosotros la graficamos, ustedes ya más o menos podrían darse cuenta cómo cambia la función que queremos ver. Primero a la vamos a poner igual a 0, bueno, igual a 0.1, por ejemplo, vamos a graficar entre 0 y 2pi. Entonces theta entre 0 y 2pi. Entonces, en ese sentido, si usted grafica, se dan cuenta que una función de este estilo parece como una forma, tipo de campana, de algún tipo de distribución de probabilidades, pero, bueno, aparece también, está asociada a veces con, no me acuerdo si es la distribución maxwelliana, pero está relacionado en algunos aspectos, dependiendo del cambio variable, con una distribución de probabilidades. Muy bien, entonces, si nosotros cambiamos el valor de a, nuestra integral que está acá, o sea, nuestra función integral va a ir cambiando dependiendo de cómo la movamos. En este caso, si en vez de graficar con 0.1, la pongo al lado y le pongo 0.5. Nuestra integral se hace un poquito más picada, y si la acerco a 1, cada vez se va a hacer más picada. Aquí se empieza a ir de escala, porque cuando coseno de theta, cuando coseno de theta se acerca a 1, o sea, cuando coseno de theta en pi, esto se hace 1, entonces esta cosa va como 1 más a, o en menos pi, que esta cosa es menos, coseno es negativo, entonces esta cosa se hace como 1 menos a. Entonces, si ya se hace cercano a 1, el integrando explota. Entonces, claramente, si nos fuéramos a volar el superior de 1, nuestra integral ya va a explotar en algún punto. Por ejemplo, en 2, nos daríamos cuenta de que ahí explotó, va a explotar, y después vuelve, porque la función a por coseno de theta en algún momento se hace igual a menos 1 y hace explotar a la integral. Muy bien, entonces en ese contexto vamos a trabajar sobre esta integral para utilizar lo que acabamos de, les acabo de mostrar como método, como una aplicación del teorema del recibo. Entonces, lo primero que hay que hacer en todos estos casos es transformar nuestra integral a su equivalente en el plano complejo, en variable complejo. Ya sabemos cómo transformar coseno, cómo transformar de theta, entonces tenemos que ir haciendo los distintos casos. Entonces, en este caso, como estamos viendo ahí, tenemos que de theta es 1 más a coseno theta, de theta se transforma en dz partido por iz, 1 a coseno theta es z más z a la menos 1 partido por 2. Si se dan cuenta en este caso, bueno, el i o estos términos que están acá, nos damos cuenta que el z que está acá va a estar multiplicando este término que está acá abajo. Entonces vamos a ir sacando los términos, por ejemplo, el 1 partido por i, lo podemos escribir como i directamente, aquí nos quedamos con el de z arriba, y el z queda multiplicando a lo de abajo, 1 más a z más z menos 1 partido por 2, y por lo tanto hacemos la multiplicación correspondiente, nos queda menos i de z, y abajo nos queda z más a medios por z cuadrado, y aquí tenemos 1 partido por z por z nos da 1, entonces esto es más a cuadrado. Entonces aquí podemos sacar, normalizar con respecto al z cuadrado, que es muy importante a la hora que encontremos los polos de una función y el orden de una función. Entonces vamos a factorizar por el término a partido por 2, y esto nos va a quedar menos i por 2 partido por a, de z partido por este factor, que va a ser simplemente z cuadrado, después le va a venir el factor z, pero como factorizamos un término a medios, nos va a quedar más 2 partido por a, por z, más el último factor que directamente da medio, entonces nos queda un 1. Entonces esta integral, o sea, este diferencial, que es básicamente nuestra parte que va a trabajar para la integral misma, es lo que vamos a tener que integrar ahora, utilizando la integral cerrada y el teorema del reciclo. Muy bien, entonces ¿qué va a significar eso? Que nuestra integral ahora va a corresponder simplemente a 2i partido por a, integral cerrada sobre el círculo unitario, de z partido por z cuadrado más 2z partido por a, más 1, que es lo que acabamos de hacer. Entonces esta es la integral a la cual nosotros, o por lo menos este es el integrando, o la función, a la cual nosotros le vamos a tener que calcular los residuos. Y como vemos, esta integral en principio, o sea, a simple vista, es una función racional, ya que una división de un polinomio con respecto a otro, un polinomio de orden cero, partido por un polinomio de orden 2, y por lo tanto necesitamos, ya sabemos a priori que en principio va a tener dos polos de orden 1, o un polo de orden 2, si es que ese era el caso, que está relacionado con los ceros del denominador. O sea, cada vez que esta función abajo se haga cero, va a tener una singularidad y por lo tanto va a contribuir al residuo asociado, si es que el polo está dentro del círculo unitario, va a contribuir al residuo de la función en sí misma. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, esta integral que está acá, esta, perdón, este polinomio de orden 2, ya todo el mundo conoce cómo resolverlo, z más 1 igual a cero, y aquí sabríamos que z1 va a ser menos b, en este caso, menos 2a, más la raíz cuadrada de b cuadrado, 4a cuadrado, menos 4ac, que sería 4, por a y por c, que es x1, partido por 2a, que en este caso sería 2 simplemente, y esta cosa se va a traducir en, ese 2 con ese 2 se cancela, el 2 con los 4 que están dentro de la raíz se cancela, entonces esta cosa nos da menos, menos 1 partido por a, más la raíz cuadrada de 1 partido por a cuadrado, menos 1, y de esa manera esto puedo factorizar por a, y básicamente nos va a dar 1 más, menos 1 más, la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado, partido por a, y por lo tanto la otra raíz, el otro punto donde nuestro polinomio de orden 2 se va a hacer 0, va a corresponder al mismo caso simplemente con el término negativo, 1 menos a cuadrado, de esa manera ya sabemos dónde nuestra función se va a anular, como a es una variable real, menor que 1, ya sabemos dónde esta función tiene sus poros, o sea por ejemplo si nosotros ya sabemos cuánto vale a, podemos graficar dónde van a estar los puntos regulares, entonces digamos, antes de ir a la matemática, nos damos cuenta que estas funciones que están acá, z más menos, z más menos que es menos 1, más menos la raíz de 1, menos a cuadrado, y todo eso partido por a, si a está entre 0 y 1, que son nuestros límites que nos impusieron para que tenga sentido integral, para que no tenga divergencia la integral angular, nos damos cuenta que esto va a ser real, y 1 menos a cuadrado va a ser siempre real, ya que a es menor que 1, entonces esto que está acá, es un número real, vive en la recta real, esos poros, ya, entonces en ese contexto si podríamos graficarlo, sin ningún problema, y en este caso quisiéramos graficar los polos, por sus formas que tienen, que son menos 1, más la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado, y todo eso partido por a, que sería el primer caso, y quisiéramos graficar, por ejemplo, cómo se ven las posiciones de nuestros polos, si es que a va entre 0 y 1, donde 1 es cuando explota nuestra función, y este con signo 9. Entonces si se dan cuenta, ahí tienen más o menos donde se encuentran los puntos. Tenemos que cuando a es igual a 0, uno de los polos va a 0, básicamente, porque nos quedamos con una solución lineal, nuestro polinomio se reduce solamente al término lineal, básicamente, o sea que nos queda la integral de z partido por 1, simplemente que es la integral trivial, y el otro a se va a infinito, mientras que a medida que el a sube en valor, los valores van cambiando. Ahora si lo graficamos como z, sea como sea, que es el límite donde están, esto le falta un sitio menos, eso, como nosotros estamos en el límite donde z, estamos en el círculo unitario, o sea, todo lo que esté con valores reales menores que 1, son los que están dentro del círculo unitario, y si no están fuera del círculo unitario, vemos que, en este caso, tenemos que uno de los polos, una de las soluciones de la ecuación cuadrática, es 0, mientras que, o sea, está dentro del círculo, mientras que la otra está fuera. En principio, ya podemos más o menos ver, que nuestra integral, o sea, que nuestros polos, solo uno de ellos va a contribuir, cuando hagamos, apliquemos el término del residuo en este caso. Otra cosa que es importante, que se puede ver acá, es que si multiplicamos z1 por z2, nos va a dar exactamente 1, si se dan cuenta, esto es la suma por su diferencia, entonces va a ser el cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo, y les va a dar que, estos dos términos, se van a cancelar. Entonces, en este caso, a simple vista, podemos ver que, el término que es asociado con, menos uno, más la raíz cuadrada, es el término que va a estar, dentro del círculo unitario, y por lo tanto, ese va a ser, el polo, el cual va a contribuir con su residuo, a la integral cerrada, que estamos haciendo ahora. Bien. Entonces ahora, ahora el problema se reduce a, que ya hemos identificado el polo, y el orden, ya que sea como sea, el orden de nuestros polos, es de orden uno, cada uno de ellos, vamos a saber, que tenemos que calcular el residuo, la función asociada al integral. Entonces, en este caso, el residuo, de nuestra función, va a ser el residuo, de la función, la tengo que arriba, con trato, y, menos dos, y partido por a, de la función, uno partido por, z cuadrado, más dos, a, z, más uno, evaluado, cuando z, es igual a, z, 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 que en este caso, era el menos uno, más, la raíz cuadrada, partido por a, ya. Bien, esta función, orden uno, polo de orden uno, ustedes ya, ya hemos visto como calcular, lo, lo, el residuo, entonces en principio, el residuo en este caso, de esta función, o el residuo en general, vamos a poner un f de z, cuando es de orden uno, equivalente a ser, z, menos z uno, por, f de z, evaluada en z uno, en este caso, sería el límite, cuando z va, a z uno, ya, entonces vamos a hacer eso, evaluar nuestra función, multiplicándola por z, por z uno, y ya vemos que esto, va dividido como, eso que está ahí, equivalente a uno, partido por z, menos z uno, z, menos z dos, y por lo tanto, ya saben, que uno a los dos, se va a cancelar, en este caso, se va a cancelar ese, y por lo tanto, nos va a quedar, uno partido por z, menos z dos, que va a ser, el término, que va a estar asociado, entonces en esta cosa, el residuo va a ser, menos dos i, partido por a, que es parte de la función, y uno partido por, z uno, menos z dos, z uno, recuerden que es, menos uno, más, la raíz cuadrada, partido por a, z dos, es uno, menos uno, menos, la raíz cuadrada, partido por a, y por lo tanto, si hacemos z uno, menos z dos, se nos van a, se nos van a cancelar, los términos, reales, o sea, los términos que no dependen, de la raíz cuadrada, y se nos van a cancelar, y se nos van a sumar, constructivamente, estos términos que están acá, o sea, eso que está ahí, es básicamente, dos veces, la raíz cuadrada, partido por a, ya, entonces en este caso, el residuo, de lo que queremos, va a ser, dos, el dos, con el otro dos, se nos va a cancelar, o sea, nos va a quedar aquí, un menos i, y abajo, nos va a, estamos dividiendo, uno partido por algo, partido por a, se nos va a cancelar, con el a de arriba, entonces esto va a ser, simplemente, uno partido por, la raíz cuadrada, de uno, menos a cuadrada, juntamos todo, juntando todo, y nos va a dar, que, nuestra integral, que es, dos pi, por el residuo, de la función, va a ser, simplemente, dos pi, y, por, menos i, partido por, la raíz cuadrada, de uno, menos a cuadrado, y por menos i, es uno, y básicamente, nos da, dos pi, partido por, uno, menos a cuadrada, que sería, el resultado, de nuestra integral, entonces, si se dan cuenta, tenemos que, una integral de este estilo, que podría ser, bastante complicada, resolverla, utilizando variable real, o las, las técnicas aprendidas, en el curso, de cálculo integral, en el caso, de variable compleja, la podemos sacar, bastante directo, ya que, es bastante sencillo, calcular el residuo, porque sabemos, que en este caso, el denominador, es un polímero de orden 2, y sabemos que va a tener, en principio, polos de orden 1. Muy bien, entonces, esto es, el tipo de integrales, que se pueden hacer, en este caso, entonces, ahora vamos a pasar, les voy a dejar, plantear una pregunta, para que ustedes vean, qué pasa, si nos encontramos, con el caso, de que, a, es mayor que 1, ahora nuestra integral, va a tener polos, o sea, la integral original, la de 1 partido, por, 1 más, a coseno de teta, va a tener, divergencias, cuando, a por coseno de teta, sea menos 1, y en ese sentido, va a corresponder, que vamos a tener, polos, situados, sobre, la línea de integración, eso lo vamos a ver, la clase siguiente, porque ahora vamos a ver, el caso exponencial, que es cuando tenemos, que lidiar, con, la parte principal, de una integral, muy bien, entonces, eso queda, planteado como duda, para que ustedes, más o menos puedan, cuestionarse un poco, la materia, que estamos viendo, bien, entonces, ahora, el otro caso, que vamos a hacer, van a ser, las integrales, de funciones, multiplicadas, por exponenciales, complejas, con argumentos reales, básicamente, van a, las integrales, que queremos calcular, van a tener, esta pinta, me voy a poner, un cuadrito, para que se vea, se destacara, que son de la forma, la integral, por ejemplo, desde menos, infinito, a más infinito, de f de x, multiplicado por, e a la i, a x, por dx, ¿qué tipo de integrales, incluyen estas? incluyen las integrales, trigonométricas, porque, sea como sea, como la exponencial compleja, es, la podemos descomponer, en términos de, coseno y seno, entonces, por ejemplo, nuestra integral, la que vamos a ver ahora, son simplemente, integrales de este estilo, f de x, por e a la i, a x de x, pero, sabemos que, esto se puede separar, en coseno, más y seno, entonces, eso va a ser equivalente, a una integral, de f de x, por, coseno de x, de x, me faltó la, a x, más, otra integral, que es, por i, que corresponde, a f de x, por, seno, de a x, de x, entonces, tenemos una integral, que la podemos pensar, como la integral, la parte, real, de la integral, y esta es la parte, que va a corresponder, a la parte, imaginaria, de la integral, que queremos calcular, pero sea como sea, si tenemos, coseno, o seno, podemos calcularla, de distintas maneras, es más, dependiendo del valor, que tenga a, vamos a poder calcularla así, o, como una expansión, por ejemplo, si a es igual a 2, esto es equivalente, a e a la i, x cuadrado, o sea, todo eso al cuadrado, y como bien sabemos, esto se descompone, como un coseno, cuadrado, por seno, etc, etc, las relaciones, que sabemos, de protafélicis, de las funciones, de este problemático, entonces, este tipo de integrales, es una familia completa, ya sea, las integrales de, coseno, de alfa, x, de ax, o también pueden ser integrales, del estilo, f de x, coseno, de x, a la n, por, seno, de x, a la m, debido a que, dependiendo, como lo tomemos, acuerden, la fórmula de De Moab, podemos utilizarla, para descomponer, la exponencial compleja, en una familia completa, entonces, tenemos, en esta, en esta única integral, que está acá, que es la que vamos a estudiar ahora, tenemos una familia completa, de posibles integrales regulares, que, pues, quisiéramos hacer, esto, en principio, tiene una, aplicaciones gigantescas, esta integral en sí, no la miren como un caso, de ejemplo básico, sino que, tiene un montón de información, ya que, esta forma, en principio, se conoce como la integral, o sea, la transformada de Fourier, de la función f de x, donde una transformada de Fourier, nos va a dar información, si lo están pensando, como análisis de señales, les va a dar información, sobre, las frecuencias, asociadas, a una señal, en, en, en tiempo, si lo están pensando, o sea, por ejemplo, cuando usted escucha música, y viene un ecualizador, que el ecualizador sube y baja, dependiendo del aspecto de frecuencia, básicamente, eso, se está calculando una transformada de Fourier, en tiempo real, una transformada de Fourier rápida, pero, en principio, esto, la transformada de Fourier, es aún más importante, ya que, por ejemplo, en mecánica cuántica, existe una relación, entre, lo que es, la posición, y el momento, el principio de Heisenberg, y está relacionado, donde una, una variable, es lo que se conoce como el, la variable, conjugada, con el que conjugada, donde, están relacionados, por ejemplo, la posición, está relacionada con el momento, y la forma como se relaciona, es a través de una transformada de Fourier, la energía, está relacionada con el tiempo, donde, en ambas variables, al ser variables, conjugadas, están relacionadas a través de una transformación de Fourier, entonces, muchas de las características, de la mecánica cuántica, se basan, en una integral de este estilo, o sea, que la, la función de onda, sea una, una función que, dependa, bueno, en principio, ya partiendo del caso, que la función de onda, es una función, en variable, en variable compleja, es un número complejo, tenemos las relaciones, entre, cantidades físicas, como, el espacio, y el momento, y la energía, y el tiempo, con la energía. Bien, aparte de ese paréntesis, entonces, nosotros ya sabemos que, si tenemos integrales de este estilo, donde van de menos infinito, a más infinito, sea como sea, uno de los contornos, tiene que pasar, por el eje real, tiene que corresponder al eje real, entonces, en ese sentido, al igual que hicimos con las funciones regulares, vamos a tener que, es una integral cerrada, de F de Z, vamos a hacer el cambio directo, de Z, de X, a Z directamente, de F de Z, por E a la IZ de Z, donde, nuestra integral, va a ser la que corresponda, a la parte real, y, vamos a integrar, o sea, el resto de la integral, va a ser, el contorno necesario, para cerrar, el sistema, para que se cierre, la integral del contorno, y eso va a corresponder, como bien sabemos, teorema del residuo, a 2pi, por la suma de los residuos, asociados a los polos, contenidos, dentro de la región, que estamos encerrando. Bien, entonces, ¿qué tipo de contorno, hemos analizado en el pasado? El sistema más sencillo, por lo general, es utilizar, un contorno, de un semicírculo, o circular, angular, donde el radio, lo vamos a tirar a infinito, pero, queremos que esa, otra integral, la integral que va sobre, la circunferencia, se vaya a cero, cuando nuestro radio, sea infinito, entonces, eso ya va a imponer, ciertos niveles, de restricción, sobre el tipo de función, que vamos a poder, integrar, entonces, por ejemplo, como les decía, vamos a tener, dos tipos de, contorno, el contorno, vamos a poner, el contorno, que va por el eje real, y el contorno, que, se regresa, radio R, y nosotros sabemos que, esa integral que está acá, va a corresponder, a esta integral, que queremos calcular, y esa integral que está acá, va a corresponder, a esta IR, ya, entonces, en ese sentido, si tenemos, la integral cerrada, de, F de Z, por E a la IZ, de Z, la primera parte, va a corresponder, bueno, siempre en el límite, cuando R se va a infinito, en el límite, cuando R se va a infinito, va a corresponder, a la integral entre, menos R, R, de F de X, E a la I, me faltó la A, AX, ahí también me faltó la A, y creo que la diapositiva también, la voy a corregir después, ese límite, más, la otra parte, que es la integral angular, la integral angular, va a ir desde 0, a pi, de la función, F de Z, pero Z es, R, por E a la IZ, y después, la exponencial, de I A, por Z, en este caso, va a ser, R, por E a la IZ, no, es una exponencial, evaluada, en otra exponencial, por decirlo así, y la integral en, de Z, que en este caso, de Z, al integrarse sobre de T, va a corresponder a, I, por R, por E a la IZ, de T, y esa es la segunda parte, que está asociado con, la integral, en R, ahora tenemos que ver, qué pasa con esa integral de R, uno de los primeros factores, que nos va a llamar la atención, es, la exponencial, evaluada, en I por A, por R, por E a la IZ, tenemos que ver, cómo se comporta esa función, nosotros sabemos que A, es mayor que cero, eso es lo que nos están diciendo, o por lo menos, lo que les estoy comentando acá, en este término, podría ser menor que cero, pero eso va a implicar, otro, va a tener otro efecto, pero digamos que, vamos a suponer que A, es mayor que cero, entonces si analizamos nuestra exponencial, nuestra exponencial, la podemos separar, en la parte asociada al coseno, y la parte asociada al seno, entonces la parte asociada al coseno, nos va a contribuir, como es real, va a ser exponencial, de I por A por R, por coseno de teta, y la parte que es, I seno de teta, con ese I, nos va a contribuir, con un signo menos, entonces eso nos va a dar, exponencial, de menos A por R, por seno de teta, entonces ahora vemos, R se va a ir infinito, seno de teta, entre cero, y pi, es mayor que, cero, por lo tanto es un término positivo, R es positivo, porque se está yendo más infinito, y A al ser positivo, entonces significa que, todo este término, E a la menos, algo, va a ser un término que, cuando se vaya a menos infinito, va a ser un término que, se anula, o sea va a converger a cero, mientras que pasa, con el otro término, el otro término, un poco no está, lo mismo, porque cuando R se va a infinito, aunque se va a ir infinito, la función que tenemos acá, es un número complejo, o sea todo esto, la exponencial de E a la I, variable real, A, R, coseno de teta, va a ser un número complejo, que tiene módulo 1, o sea, ni crece, no va a explotar, simplemente va a estar dando vuelta, como loco, pero, sea como sea, el término que va a implicar, que esta función, el integrando de esta función, se vaya a cero, en gran parte, va a estar asociado con, menos A a la R, por seno de teta, de esa manera, vamos a poder resolver un gran problema, ahora, que otra cosa vamos a necesitar, porque esta integral, cuando estemos justamente en cero, cuando estemos justamente en pi, seno de teta es cero, eso significa que esta integral, va a ser, E a la menos, A por R, A por, E a la 1, básicamente va a ser E, entonces, vamos a necesitar también, que esta función, se tenga que ir a cero, cuando R se vaya a infinito, que sea una función, que se anula, porque, también para darle sentido, a la integral, que queremos calcular, muy bien, entonces, aparte de lo que les estaba comentando, necesitamos esto, que F de Z, se vaya a cero, cuando Z se vaya a infinito, ya sea infinito positivo, o infinito negativo, necesitamos que nuestra función, su módulo, se vaya a cero, para que sea una integral convergente, entonces, ¿eso qué va a significar? Sea como sea, que nuestra integral, como la parte radial, se está yendo a cero, va a significar, que nuestra integral, que queremos calcular, va a ser 2pi, por la suma de los residuos, de la función, F de Z, por E a la I, Z a K, o sea, F de Z a K, E a la I, Z a K, donde K está indicando, los distintos, polos, que tiene la función, F de Z, ya que E a la I, Z no tiene polos, entonces, tenemos que, resolver el problema, que tenemos acá, simplemente, encontrar esos residuos, de esa función, si es que están, dentro del semicírculo superior, o sea, del plano, con, número imaginario, positivo, hay que considerarlos, para el cálculo, de nuestro residuo, si están en el otro lado, no se consideran, muy bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo, en este caso, está acabando el tiempo, y tenemos, esta integral, que es una integral, también, del estilo, tipo, la integral de cero infinito, de cero infinito, de coseno de X, de X, partido por X cuadrado, más 1, es una integral, que les puede aparecer, en muchos, en muchos cursos, especialmente, tal vez en óptica, entonces, en este caso, la función, la función va a tener, la misma pinta, solo que, vamos a graficarla, de distintas formas, entonces, coseno de, coseno de X, ahí no lo confundan, con, coseno de X, ya no existe la, coseno de X, partido por, X cuadrado, X cuadrado, más 1, ya entonces, si nosotros graficamos, esta función, F de X, o, X entre menos, lo voy a poner, entre menos 10 y 10, y no podemos graficarla, hasta infinito, se dan cuenta, que una función, que tiene esta pinta, lo podemos hacer más, vamos entre 100 y 100, es una función, que es, que es oscilatoria, porque tiene el coseno, enfrente, pero, a medida que se va a infinito, se está yendo a cero, o sea, esto nosotros, lo podríamos acotar, básicamente, utilizando, nos quitamos la parte, la parte oscilatoria del coseno, y simplemente, hacemos la envolvente, o básicamente, cómo se comporta, la parte que no depende del coseno, entonces, se dan cuenta, que, quien está guiando, que la función se anule, es la parte de, 1 partido por, X cuadrado, más 1, que sea, la parte positiva, o la parte negativa, que sería la parte inferior, entonces, entre medio de esos dos valores, nuestra integral, nuestro integrando, está oscilando, nosotros sabemos, que 1 partido por, X cuadrado, más 1, es una integral, que tiene valor definido, entonces, no deberíamos esperar, que nuestra integral, no tuviera un valor definido, simplemente, hay que, analizarla con calma, entonces, en este caso, es una integral de coseno, y nosotros ya sabemos, que coseno de X, se puede escribir, en términos de, funciones exponenciales, ¿cómo lo hacemos eso? Simplemente, trabajando un poquito, el álgebra, entonces, tenemos que, coseno de X, partido por, X cuadrado, más 1, lo vamos a transformar, a su versión de Z, entonces, nos queda, coseno de Z, partido por, Z cuadrado, más 1, y eso va a ser igual a, coseno es, E a la Y, Z, más, E a la menos, YZ, partido por 2, aquí nos va a aparecer, un partido de 2, Z cuadrado, más 1, y nosotros estamos haciendo, la integral de esto, entonces, nos damos cuenta, en la integral, entre, menos infinito, a infinito, de coseno de X, de X, X cuadrado, más 1, eso, básicamente, es equivalente, a esto que está acá, va a ser la integral, entre, menos, infinito, a infinito, de E a la YZ, partido por, va a sacar el factor 1 medio fuera, partido por, Z cuadrado, más 1, de Z, más la otra parte, que tiene el E a la menos, YZ, entonces, es la integral entre 0 e infinito, estaba acordando de eso, que no les queden las notas distintas, la integral entre 0 e infinito, de eso, y acá nos queda, al otro lado, nos quedan también, la integral entre 0 e infinito, de, E a la menos, YZ, de Z, partido por Z cuadrado, más 1, y si se dan cuenta, esta integral que está acá, si yo hago el cambio de variable, Z, igual a, menos, W, esta parte que está acá, se va a transformar en la integral, entre, menos infinito y 0, de E a la I, W, partido por Z al cuadrado, en este caso, como estamos en la variable, en el eje real, es, W cuadrado, más 1, de W, y si se dan cuenta, la integral tiene variable mudo, entonces, estamos sumando, la parte que está acá, de 0 e infinito, con la parte que está acá, de 0, a menos infinito, y por lo tanto, el, aquí nos va a salir un término, y no, se nos van a sumar, básicamente, estamos diciendo, que esa integral, de coseno, de coseno, de X, de X, partido por, X cuadrado, más 1, integral es 3, 0 e infinito, que nuestra integral, a desarrollar, es simplemente, un medio, de la integral, de menos infinito, a infinito, de, a la I, X, partido por, X cuadrado, más 1, de X, ¿ya? Entonces, lo hemos transformado, de una integral trigonométrica, a una integral, que depende, de una exponencial compleja, ¿ya? No es directamente, es una aplicación, está relacionada un poco, con lo que vimos, al principio de la clase, pero, por su parte, nos va a servir, para trabajar, con una forma, de una función, un poco más sencilla, que es más fácil, integrar exponenciales, que integrar senos, y coseno. Muy bien, entonces, vemos que esta función, también cumple, la condición, de que, 1 partido por, X cuadrado, más 1, en infinito, se nos va a anular, se va a ir a 0, por lo tanto, ahora, simplemente, tenemos que ir a series integral, dentro del semicírculo superior, entonces, sin tanto, sin tanto, extra, está acabando el tiempo, la función, Z cuadrado, en este caso, la función, Z cuadrado, más 1, o 1 partido por, Z cuadrado, más 1, tiene dos polos, 1 va a ser, Z1, que va a ser en I, y Z2, que va a ser en menos I, que equivale a ser, Z cuadrado, igual, menos 1, y Z, igual, la raíz cuadrada, de menos 1, más menos, que va a ser, más menos I, entonces, en ese sentido, nosotros ya sabemos, que nuestra función, tiene dos tipos de polos, o sea, dos polos, de orden 1, entonces, si estamos haciendo, que nuestra integral, es la integral esa, por la integral, que va por arriba, y ya sabemos, que esa integral, se va a ir a 0, y tenemos, un polo aquí, y un polo aquí, entonces, el único polo que contribuye, es ese que está ahí, y nos sirve para calcular el residuo, entonces, tenemos que, nuestra integral, I, es simplemente, 2pi, por el residuo, de nuestra función, recuerden que nuestra función, ahora, un poquito más compleja, que es, E a la I, Z, partido por Z cuadrado, más 1, con un factor, un medio, evaluado, cuando Z es igual a, más I, entonces, tenemos que calcular, este, este residuo, y en este caso, el residuo de esa función, recuerden, va a ser el límite, cuando Z se vaya a I, de Z, menos I, multiplicando a, 1 partido por 2, a la IZ, la parte de abajo, ya sabemos que esto es Z, más I, Z, menos I, que habíamos encontrado los polos, donde esa función se anula, y nos damos cuenta, que este término que está acá, se va a cancelar con el de abajo, lo típico que ocurre, cuando tenemos polos de orden 1, y básicamente, nos va a quedar, que ese residuo, es, esta función evaluada en I, que va a ser, un medio, de E, a la I, por I, que es, menos 1, partido por, I más I, que es, 2I, entonces, juntamos todo, y nos va a dar, que la integral va a ser, 2PI, por el residuo, que es, un medio, partido, de, E, a la menos 1, partido por 2I, nos damos cuenta aquí, que, S2, se nos cancela con S2, S1, se nos va con S1, y por lo tanto, nos queda, 1, o sea, pi, que se nos había cancelado, partido por 2, y, E a la menos 1, que es, partido por I, entonces, de esa manera, sabiendo aplicar, el teorema del residuo, pueden calcular, estas integrales, que podrían ser, mucho más complicadas, porque son integrales, como ya les dije, de funciones, que, se mueren en infinito, pero son oscilatorias, que, si lo queremos hacer, en variable real, directamente, con lo que vendimos en cálculo, se nos hace un poco más difícil, mientras que, con variable compleja, sale, súper rápido, muy bien, entonces, esos, son casos, que se pueden aplicar, para, el teorema del residuo, con el teorema del residuo, nos quedan, otros dos casos, que queremos ver, la próxima semana, o sea, la próxima clase, martes de la próxima semana, ya que el jueves, recuerden que tienen la prueba, y básicamente, les dejo acá, un par de ejercicios, para que practiquen, esto que está acá, recuerden, ir revisando los libros, ya sea, el Meribois, Arfken, Woodcock, etcétera, todos los libros, de la bibliografía del curso, para que estén ya entrenados, ya sea para la prueba, pero también, para que entiendan, que este método, del teorema del residuo, en variable compleja, es súper potente, se puede aplicar, no solamente, para hacer integrales regulares, sino que, tiene aplicaciones, en muchas de las, áreas de la física, que más adelante, ustedes, a medida que van avanzando, en la carrera, van a ir descubriendo, muy bien, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, si tienen dudas, preguntas, me dicen, yo por lo menos, voy parando la grabación, y nos estamos viendo, la próxima semana, para la siguiente clase, el jueves, para la prueba. ¡Gracias!